Espero buscar una muchacha Caramba que ojos, caramba que amor Caramba me ha tomato el corazón Amor tu besame, te quiero besame Amor tu besame y nada más Te quiero besame, amor tu besame Te quiero besame y nada más Me gusta buscar una cipita Mi hermosa y amata Carmencita Caramba que ojos, caramba que amor Caramba me ha tomato el corazón Caramba que ojos, caramba que ojos, caramba que ojos Y que Música Cucurucurucu, algunos cantarán Cucurucurucu, amigo como va Cucurucurucu, me gusta si bailar Este ritmo loco, la noche arriba al mar Este ritmo loco, la noche arriba al mar Tequila, tequila, tequila Te dona más calor Tequila, tequila, tequila Me fila un nuevo amor Cucurucurucu, y vamos a bailar Cucurucurucu, el ritmo tropical Cucurucurucu, chiquita, estoy aquí Toda esta noche y vamos a embrasar Este ritmo loco, la noche arriba al mar Cucurucurucu, el ritmo tropical Cucurucurucu, el ritmo tropical Cucurucurucu, el ritmo tropical Cucurucurucu, el ritmo tropical Cucurucu, el ritmo tropical Te prego señor, escucha señor Entonces te hablo de la vida Te prego señor, escucha señor Porque estoy muriendo de dolor De mi mujer he perdido todo amor El susurrío me donaba tan calor Te prego señor, escucha señor Entonces te hablo de la vida Te prego señor, escucha señor Porque estoy muriendo de dolor ¡Ya está ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!